Argentina en Noticias YPF anunció el hallazgo de un nuevo yacimiento de 15 millones de barriles de petróleo en Río Negro. La petrolera nacional descubrió petróleo convencional en el bloque de explotación Los Caldenes, ubicado a 30 kilómetros al norte de la localidad de Cinco Saltos. Desde la empresa estatal comunicaron que este descubrimiento permitirá desarrollar un nuevo yacimiento, aumentar la producción de petróleo convencional y generar mayor crecimiento y desarrollo para las provincias. Se ha hecho una explotación a 3.154 metros bajo boca de pozo y se registró una producción por sugerencia natural de 6.000 litros por hora de petróleo. La última actividad exploratoria era del año 1999. Eso es muy importante para incrementar el volumen de producción petrolera en la República Argentina y obviamente es un impacto positivo para la provincia de Río Negro. Amplio respaldo al programa Precios Cuidados. El Centro de Estudios de Opinión Pública difundió un sondeo que reveló que el 60% de los consultados considera positiva la evolución del programa puesto en marcha a principios de enero. El trabajo destaca que entre los más humildes la opinión positiva llega casi al 70% y en la clase media se ubican un 54%, los que también respaldan la decisión del gobierno de dar a conocer el listado de comercios que no respetan los precios acordados. El 82% de la población ya cuenta con la televisión digital abierta. Este porcentaje se alcanza con la inauguración de dos nuevas estaciones digitales de transmisión en las provincias de Formosa y Chubut. Las nuevas antenas elevan a 82 el número de estaciones repetidoras en 149 localidades de 21 provincias, al tiempo que otras 7 antenas están en obra en las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Santa Cruz. Argentina en Noticias. Panorama informativo de argentina.ar